Hoy se respira viento sobre ese que nace del frío Por lo de barro calienta el sol de los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz por la corriente del río Manto de cielo sobre el tendán, deje tu nombre y el mío Campo de colores se cubre tu luz Deja la lluvia caer, pliega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino Manto de cielo sobre el tendán, deje tu nombre y el mío Hoy se respira viento azul, ese que nace del frío Por lo de barro calienta el sol de los lugares perdidos Campo de colores se cubre tu luz Deja la lluvia caer y riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá Hoy se respira viento azul Hoy se respira viento azul Hoy se respira viento azul Hoy se respira viento azul